Desafortunadamente, los estafadores no paran y buscan todos los días la forma de realizar las fechorías constantemente. Esta vez la víctima es la empresa de electrodomésticos Goyo, desde donde informaron que personas se hacen pasar por empleados suyos, empleados de recursos humanos. Esto no lo crea. Los delincuentes contactan a sus posibles víctimas vía correo electrónico o vía telefónica y a través de las redes sociales también para solicitar sus datos personales. Goyo dice en la información que ante cualquier duda que le pueda surgir o incluso si desea verificar de dónde está la llamada, mejor comuníquese con las oficinas. No duden en comunicarse con la línea de atención que es el 800-0046-556. Lo voy a repetir. Si recibe una llamada o cualquier situación de estas que usted sospeche, llame 800-0046-556.